Apenas hace una semana, el portero del Santos Laguna, Jonathan Orozco, celebró su cumpleaños sin respetar el confinamiento. Se trata del arquero del equipo que este miércoles anunció que ocho de sus futbolistas dieron positivo a coronavirus. Según el siglo de Torreón, el guardameta festejó sus 34 años con invitados y música en vivo, pues en redes circulaban ya fotos de Orozco con un micrófono al lado de dos miembros de una banda. La actualización de contagios por municipio de este miércoles en Torreón el total era de 164 casos, en una población de alrededor 700 mil habitantes. La fiesta de Jonathan podría ser una de las posibles causas de la alta proporción de contagios en el plantel lagunero, pues ni jugadores ni familiares respetaron la cuarentena. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.